Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Llegamos a la mitad del programa, a donde está esta mujer intensa, esta mujer que ha descubierto que la vida es más sencilla de vivirse de las complicaciones que nos hacemos la mayoría de las personas. Nos vamos metiendo en unos rollos mentales y Marta dice, a ver, espérame, ¿por qué tan complicado? A ver, conciencia de salud, es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Y Marta Sánchez Navarro es esa coach espléndida, es esa amiga cercana, es esa mujer intensa, bien preparada, porque es psicóloga, instructora de metafísica, máster en Reiki, en meditación. Es una mujer que yo admiro y quiero muchísimo. Mi Marta, bienvenida a casa. Gracias. Y eres muy bien correspondida. Híjole, lo paso también contigo. Quiero, siempre que estás en el live, procuro, aunque vaya en el coche, aunque nada más te vaya escuchando, pero me conecto. Es que estás llena de sabiduría, Marta. ¿Qué pasó contigo? Me encantó. Yo creo que sí tengo una cualidad, que es hacer las cosas simples. Sí. Mi papá me decía, manténlo simple y hazlo divertido. Dime si no son palabras súper sabias. Repítelo, por favor. Manténlo simple y hazlo divertido. Me encanta. Guau, de tu papá. Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue todo este rollo de la psicología, de la mente, del pensamiento. Y fue en la metafísica donde lo encontré. Y ahí lo que me dio, Janet y amigos, que fue muy padre, fue como toda una metodología. Porque la mayoría, pues, lo hacemos, ¿no? Ahí, como Dios nos da a entender. Pero lo hacíamos mal. O sea, este estar preocupados, estar criticando, estar juzgando, estar chismeando. Y no nos dábamos cuenta que eso también crea. ¿Y qué crea? Pues, más de lo mismo. Y el día de hoy a mí me emociona, de verdad, toda la información que hay. Yo llevo más de 30 años, tú sabes. Yo sé. Y cuando yo empecé era como de, ¿de qué habla? El día de hoy ya está comprobado. Y, además, lo puede comprobar uno. O sea, cuando uno está triste, cuando estás enojado, la sensación no está grata, no está padre. Tu cuerpo no se siente lindo. Claro. A diferencia de cuando estás contenta o simplemente estás en paz. Estás. Ni nos vayamos más lejos, ¿me entiendes? Lo que decíamos hace rato, estás. O sea, aquí y ahora. En este momento estoy frente a Marta Sánchez Navarro y lo único que quiero es poner atención para que todo esto que dices, eso. Abrir mis sentidos, estar consciente. Sentirlo. ¿Pero qué crees que pasa, Janet? Es que está de locos. Ya hemos hablado. La mente tiene de 50 mil a 80 mil pensamientos al día, ¿ok? De los cuales el 80% tiene que ver con el pasado. Y además en negativo, porque podría uno acordarse del pasado, ya sea desde el cumpleaños, cuando me recibí, cuando nació mi hijo, cuando me pidieron. O sea, cosas padres. Pero no es cierto. La gran mayoría de lo que se acuerda es en negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que por no estar aquí y ahora, ¿ok? Pero estar como en automático, seguimos pensando igual que ayer, que hace un año, que hace 10, que hace 20, que hace 30. Porque no hay esta creatividad, que es el gran regalo que tenemos. Porque la mente es un órgano creativo. Entonces, una de dos. Si yo estoy pensando en fatalidades, van a suceder. ¿Por qué? Porque puse mi atención ahí. Y las atraigo. Porque las atraigo. Exacto, porque soy un imán. Y la gente piensa, entonces, ¿qué? Pienso cosas maravillosas y ya van a pasar. Sí. Ahora, hay que meterle ganitas. Exacto. No, hay que meterle ganitas. Porque no van a llegar a tu casa a tocarte, a decir, a ver, como estas cosas que compras, ¿no? En línea. No. Pero el simple hecho de, como tú dijiste ahorita, tenemos opciones. Yo puedo estar aquí 100% presente, viéndote, oyéndote, sintiéndote, ¿no? O puedo estar aquí viéndote y pensando en la bronca que traigo, en lo que me dijeron que me preocupó, en el chisme que escuché, en lo que quizás a lo mejor. O en lo que voy a hacer al rato. Y no estoy aquí. O en lo que voy a hacer al rato. O tendré salud, me querrán mis hijos, me quedé con la espelgadera. Pero ve qué maravilla. Es que es lo máximo. La mente va a estar pensando todo el tiempo. Entonces, o estoy aquí, y como tú bien dices, disfruto este momento. O supongamos que estoy con alguien que me dice puras tarugadas y que, ok, y no me puedo mover. No me puedo quitar porque es mi jefe o mi suegra o quién sabe quién. Yo puedo poner cara de inscripta y empezar a crear mi menú, mi semana, mi proyectar. Porque como bien dijiste, o estamos pensando del pasado o estamos en el futuro. Pero generalmente cuando íbamos al futuro, íbamos con preocupación, con inseguridad. Eso que tenía ansiedad. Incierto. Pero ¿qué tomaría? Porque el momento, escuchen bien, el momento para crear siempre es aquí y ahora. O sea, mis pensamientos de ayer crean mi hoy. Y mis pensamientos de hoy crean mi mañana. Aguas, ¿eh? Ok. Entonces, en el momento que yo puedo pensar, hablar, decretar, hacer, siempre es aquí y ahora. Por eso es tan poderoso y por eso se llama presente, porque es un enorme regalo. Entonces, supongamos que estoy en un lugar donde no me gusta, yo puedo proyectar mi próximo curso, la comida del sábado que voy a hacer, a quién voy a invitar, el menú, ¿sabes? Y hasta lo imagino. La mente necesita estar ocupada. Entonces, una de dos, o yo le digo para dónde ir, o se va a ir a lo que conoce, a lo que estamos diciendo del pasado. Pero además nada más angustiarme. Y cosas que tú dices, ya ni me acuerdo, o sea, ya cállate. Sí, es cierto. Entonces, aunque cuando crea yo que no estoy creando, estoy creando. Sí, es cierto. Entonces, mejor hacerlo con intención. Claro. Y además con conciencia. Con conciencia. Esa es la cuestión. Con conciencia. Bueno, yo estoy muy contenta con la Agenda 2024. Por favor, Marta Sánchez Navarro. Es que esta Agenda es lo que necesitamos en este momento, para este año, para día a día, para mes a mes, para proyectar exactamente lo que voy viviendo cada día, pero también... Lo que quiero proyectar. Ahí está. Por supuesto. Está maravillosa. Y recuerden que dice Dios es matemático. Cada día es un regalo. Desde la portada es una belleza. Y miren, ¿quién aparece luego, luego aquí? Le hago una fotografía bellísima de Marta. Bueno, es una Agenda rica. Está muy padre. Bueno, ¿cómo tenemos acceso a la Agenda? ¿Dónde la compro? En mi página, concienciadesalud.com, o al WhatsApp, 55-69-86-26-23. Otra vez, otra vez el teléfono. 55-69-86-26-23. Tiene una particularidad que empieza en marzo. Y ahorita, que ya va a iniciar, ya entró la primavera, ya lo sentimos. Este querer estar afuera, el sol, lo calientito, lo rico. Y entonces es de marzo porque es cuando empieza el año. O sea, venimos del invierno, que es otro tipo de energía completamente hacia adentro. Y es interesante porque donde acaba, vuelve a empezar. Entonces, primavera, primera vez. ¡Guau! ¿Junto con la naturaleza? Junto, exacto. Si estoy en el mar y me voy contra la ola y quiero salir, me va a poner una. Pero, ¿qué pasa si yo me espero y voy con ella y fluyo con ella? La ola me saca solita. Es un cambio arrancar así como tú lo propones. Porque además ya lo has experimentado. Y sabes lo que significa arrancar en enero cuando todo duerme. Pues está en chino. Por eso no logro mis propósitos. Por eso. Claro. Y en marzo es una cosa porque todo está vivo. Los pajaritos cantan. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a sembrar. Y trabajo la tierra y elijo bien las semillas. Porque ahí es donde la gente se equivocaba. Sí, sí. O sea, sembraba problemas, dudas, conflictos. Y quería cosechar cosas bonitas. Está en chino. Está en chino. Oye, además es un año mágico. Es un año increíble. Tiene mucha numerología la agenda. Sí. Está muy bien planeada. Está muy bien hecha. Tú la trabajas con mucho cuidado muchos meses para llegar a más. ¿Sabes qué me dicen, Isi? Sí, que mis cursos y mis talleres, la agenda, el podcast, son como de que yo te agarro de la mano y te llevo a ver, ven, te vamos a trabajar. Pero vamos a aplicar. Porque ¿cuántas veces leemos un libro y decimos, sí, claro, vemos una película? Por supuesto, es lo que yo pienso. Pero si tú no tomas acción, que es lo que decíamos, no te van a venir a tocar a tu casa, tienes que practicarlo. A ver, quiero aprender a nadar. Métete a la alberca y nada. Claro. Primero de perrito, luego ya. Serían motivaciones vacías. Veras, me motivo en el momento, pero no hago nada. Pues ahí quedó. Exacto. No, no, no. Aquí es todos los días. Es acción y es dinámico. Dinámico. Y es dinámico. No, no, no. La agenda de veras. Pero no, no, no para que vayas a marchas forzadas. No, no. Vas a tu ritmo. Claro. Pero sabroso. Claro. Marzo, por ejemplo, dice, estoy listo, lista, para recibir todo lo positivo en mi vida. Fíjate nada más. Venga, venga. Esta, no vayan a pensar que es una agenda para mujercitas nada más. No, no, no. Pues ahí hay un varón, ahí hay un vato meditando. Entonces, yo sí creo que a mí me encantaría que muchos de los chatos que ven este programa, yo les digo chatos. Aprendí eso de Daniel Pérez Arcaras. Ok. El club del lugar. Siempre decía, el club de los chatos eran los señores de la casa. Claro. Entonces, yo sí les digo a ellos que también. Porque aquí no es de que la agenda, la familia. No, no, no. Aquí es una agenda individual. No, ni el ciclo menstrual, ni esas cosas. No. No, no. Es la luna. Fíjate, es bien interesante porque, como bien dices, trae los números. Sí. Pero trae los números de tal manera que te invito a que saques el número de tu nombre, el número de tu nacimiento, el número. Entonces, luego, además, que veas qué significa el número. Y todos los números, como estamos en una experiencia dual, hay día y noche, hay hombre, mujer, blanco, negro, los números pueden estar en positivo o en negativo. Y es bien interesante porque es de risa. Tú lees tu número en positivo y dices, ¿no? Y luego le das la hoja y lo lees en negativo y dices, o sea, ¿qué pasó? Sí, pero uno decide. Pero fíjate qué interesante porque si es valor, por ejemplo, lo que tengo en una, en el otro va a ser cobardía. Y claro, es exactamente lo mismo, nada más que estoy en él, en la polaridad negativa. Claro. Pero eso quiere decir que yo, por supuesto, que puedo ser valiente. La descubro. Y me da, a mí lo que me gusta, amigas y Janet, y amigos, que me da una luz al final del corredor, que me dice hacia dónde trabajar. Marta, te quiero mucho. Esta agenda, por favor, infaltable, recuerden, son individuales. Y para seguida, Marta, en Conciencia de Salud, rápidamente tus redes. Marta Sánchez Navarro, martasn-bajo. Y bueno, sí, métanse a mi página. Tengo un montón de cursos ahorita. Me encantas. Que van a empezar. Te queremos. Gracias. Hasta el próximo, Marta. Gracias. Me voy al corte. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.